En el momento en que el ángel me terminó Si yo quería ser la madre del salvador Me cuestioné tu confianza, amor Sin dotarlo le dije sí a mi creador Yo imaginaba que vendría la tribulación En el confiado acepté todo el dolor Fui humillada de la frustración Jamás pensé en abortar a mi Señor Él ha venido para darnos vida Y vida en abundancia Él quiere hoy sanar tu herida Y derramar su gracia Él ha venido para darnos vida Y vida en abundancia Es que merece a tu fiel guarida No importa las circunstancias Él te ama En esos días Yo vivía la persecución Él lo llevaba A Cristo en mi interior En importancia Mi protección Viví confiada En mi Hijo en Redentor En estos días En estos días Tú vives la contradicción Te han querido Convencer Mi grave error De que no hay vida De que no hay vida En la concepción Mientras en tu vientre Llevas a un hijo Amado por Dios Él ha venido para darnos vida Y vida en abundancia Él quiere hoy sanar tu herida Y derramar su gracia Él va a venido para darnos vida Y vida en abundancia Es que merece a tu fiel guarida No importa las circunstancias Él te ama 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 Él te ama